¿Cuántas veces hemos tenido que referirnos a los agravios, a los ataques que sufre el periodismo? Que no somos intocables, por supuesto, ni nada por el estilo, pero que, recibidos los ataques y los agravios, cuando reaccionamos, aparecen los explicadores de siempre que dicen, no, pero el presidente de la República se refirió a otro periodismo. Nos lo han dicho dirigentes de todos los partidos políticos del interior. Cuando Milley ataca al periodismo, o cuando al gobierno de Javier Milley se le ocurre esta loca idea de su monje negro Caputo y de su jefa que lo somete casi a la esclavitud, que es su hermana Karina, acotar, achicar, reducir el acceso a la información pública, que debe ser de los pocos temas en el que ha habido coincidencia en la Argentina desde, yo creo que desde la recuperación de la democracia en adelante, que empezó a tomar forma con un decreto del desaparecido presidente Néstor Kirchner, que luego, precisamente no alguien de su misma tendencia como Mauricio Macri hizo ley allá por el 2016 y que se reglamentó después, con lo cual está todo el esquema jurídico del acceso a la información pública, legislado, promulgado, decretado y reglamentado. Ahora resulta que el gobierno de Javier Milley, en nombre de la libertad, vaya ironía, en nombre de la libertad, no tienen otra cosa que hacer que procurar reducir el acceso a la información pública que se sabe dónde empieza y nunca se sabe dónde termina. Sacame, por favor, esto. Acotar el acceso a la información. Hoy puede empezar por decir, bueno, achiquemos la información de los caniles de los perros. Pero una vez que concretás eso, después te molesta que se hable de los zapatos de Karina Milley. Y entonces decís, de esto no informo. Si lo que hay que hacer en la Argentina, y un gobierno que se dice liberal, aunque esto se dice libertario, y los libertarios sigo diciendo, no tienen nada que ver con el liberalismo. Basta de seguir confundiendo a la gente con esto. Digo, lo que hay que hacer es cumplir con el acceso a la información pública. Es que la ley no sea un envase vacío, o una cáscara vacía. Porque el acceso a la información pública es saber qué personas entran a la Casa Rosada, cuánto tiempo están, cuál es el motivo por el que van, con quién se entrevistan y a qué hora se van. Porque el acceso a la información pública es saber qué gente va a la Quinta de Olivos, por qué motivo va, con quién se entrevista, cuánto tiempo está y cuándo sale. Y usted y yo sabemos que esa información se da según le convenga, según no moleste y según a quién le toque. Lo sabemos. Tuvimos un presidente de la República que aseguró ante las cámaras del país esa reunión nunca existió, refiriéndose al cumpleaños de mi querida Fabiola y la fiesta en Olivos en medio de la pandemia. Lo aseguró, así como yo mirando esta cámara, esta, ¿eh? Así, esa. Te puedo asegurar que esa reunión nunca existió. Y al día siguiente apareció la foto y entonces era de pasada y hoy en día termina diciendo, sigo allá. Y hoy en día termina diciendo, la responsabilidad es mía. Digo, acá lo que hay que hacer es informar en serio de todo lo público. Porque todo el esquema, la ley, la promulgación, la reglamentación, lo que hay que hacer es controlar que se cumpla. Y aparece un gobierno que se dice pariente de los liberales. Pariente de los liberales. Y entonces todo lo que se le ocurre es que hay que informar menos. La gente tiene que saber menos. Porque en definitiva, parecieran seguir aquella vieja premisa de que vergüenza es robar y que te descubran. No estoy diciendo que roben esto, estoy yendo al refrán. Que la vergüenza es que te descubran. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que no se enteren. Miren, esto nos afecta a los periodistas en nuestra función, pero afecta a la gente que es la que no se entera. Y como sé que aparecen diciendo, pero Martínez, pero bueno, pero ¿y usted qué se queja? Si usted no, usted no va a fijarse el libro de registro de la Quinta de Olivos o de la Casa Rosada. para aquellos que creen que hay periodismo del interior, periodismo nacional, para aquellos que creen por allí que uno no puede opinar de la política del pueblo vecino, pero sí puede aparecer este periodista que está en TN, amigo Faustino, bueno, el de las flores, y él puede opinar de todo el país. Digo, en esta concepción que hay, los que dicen por allí, si Martínez nació tiene domicilio en rancho, ¿cómo va a opinar de Chascomús? Ahora, el pelado Trebuc que nació en el Jiribone puede opinar del Chaco, Formosa, Jujuy y la cabrada de Humahuaca. Y claro que puede hacerlo, ¿cómo lo va a poder hacer? ¿Cómo lo puedo hacer yo? de Chascomús, de Comodoro Rivadavia. Lo cual no quiere decir que tenga razón que esté acertado o no, dependerá de la responsabilidad con la que hago el trabajo. Pero, a veces ocurre hasta lo ilógico de que los periodistas del interior podemos decir todo lo que sabemos, cosas que a veces no pueden decir los periodistas que están cercanos al poder, que es porque tienen más fuentes de información en algunos casos, esas fuentes de información le generan compromisos que los hacen saber cosas que después no pueden decirle a la gente. Por ejemplo, alguna vez nos tocó decir aquí en primicia absoluta un tema menor, deportivo, nadie dio la información en el mundo del pase, el futuro pase de Lionel Messi al PSG de Francia antes que nosotros. Algunos lo recordarán, otros no. Lo que estamos diciendo es que fuimos los primeros en decirlo, no los primeros en saberlo. los que lo sabían no podían decirlo. Y si nosotros nos enteramos, lo supimos de un periodista que lo sabía y no podía decirlo. Bueno, digo, de tantas cosas uno puede ir enterándose. Por ejemplo, ¿cuántos medios, vencamos acá a la zona, ¿cuántos medios han hablado de las últimas novedades de la famosa rifa de Chascomús, la rifa del campo? La del juicio de 20 años o 20 y pico de años, 20 y pico. ¿Han hablado mucho? No. Y es un tema casi provincial y nacional. Claro que uno entiende. Primero hay que decir de esa rifa hace muy poco tiempo algo se pagó. Pero hay que decir también que no es que cobraron dinero porque en los tiempos de hoy donde no se puede decir quien ganó una rifa de 30 mil pesos por materia de seguridad, resulta que ahora no se puede informar de un tema de Estado porque hay particulares beneficiados que están bajo el riesgo de que ese Estado que tuvo 20 y pico de años para pagarles algo no les pueda dar seguridad para que no los robe. Pero que algo cobraron, cobraron, no en efectivo. O si cobraron algo en efectivo ya el efectivo lo hicieron bien. Y quiero decirles que no cobraron porque se pagó una cuota como el único comentario que surgió por ahí dice habían dicho que cobraron una cuota. No hay un plan de cuotas de pago por lo tanto mal podrían haber cobrado una cuota. Cobraron algo por algún cobro compulsivo. Esto es la orden de la justicia de secuestrar algo, de incautar algo, de apoderarse de algo que estaba prendado, hipotecado por estaba comprometido por el juicio de la rifa. No les voy a decir más nada, dejémoslo ahí. Pero cuando vienen también y nos dicen periodistas de un lado y periodistas del otro. Bueno, les voy a contar por ejemplo algún detalle que no cuenta nadie. Está casi concretada o casi concretado un encuentro que políticamente va a dar mucho que hablar en el mundo hispano y sobre todo en la Argentina. Lo estás grabando, ¿no? Hoy es el día del maestro, así que nos vamos a acordar cuando lo dijimos. Está casi acordada la reunión que van a tener en Madrid la ex presidenta de la República María Estela Martínez de Perón con la actual vicepresidenta de la República Victoria Villarroel. ¿Quién lo dijo esto? Morales Solá, La Nación, Clarín, TN, nos lo estamos diciendo en tiempo de radio. La reunión está acordada y si quiere que le dé más detalles la reunión ha tenido la participación y si usted quiere la bendición del Papa Francisco. No me pida que le dé ahora agenda de esa reunión. Sí es cierto que la iniciativa, la el paso inicial lo dio Victoria Villarroel que está muy, muy enfocada en una agenda de los años setenta. E Isabel Martínez de Perón si tuvo un momento de vigencia, de existencia real en el poder, fue en los años setenta. Un joven escritor talentoso, él, no militante político, ha sido el gestionador de este encuentro y fue quien lo habló con el Papa Francisco que naturalmente tiene su peso y su incidencia. María Estela Martínez de Perón accedió a este ofrecimiento y esto tiene que ver con lo que tanto se habla del futuro de la política argentina y de Victoria Villarroel y si está llegada al peronismo, si es peronista o no es peronista, en un peronismo que parece un hormiguero que le han pegado una patada en el medio y donde han perdido hasta el concepto o la vigencia de aquel concepto de la lealtad. En el peronismo se perdió lo de ser legal porque no hay a quien serle leal. ¿A quién se puede traicionar en el peronismo? Pregunto o si alguien no es fiel a Máximo en la provincia de Buenos Aires es traidor porque lo sigue a Kicillof o si alguien es seguidor de Máximo es traidor porque lo traiciona a Kicill o a Ferraresi o al nuevo movimiento que de nuevo no tiene nada que se está armando bajo la alfombra y bajo la tutela del expresidente Eduardo Dualde. Bueno, lo cierto es que se va a producir la reunión vaya a saber cuándo, no hay fecha. María Estela Martínez de Perón con Victoria Villarruel y alguien por allí va a decir yo lo escuché en un programa que sale en la zona de la cuenca del Salado y solamente lo estoy diciendo a manera podría decir diez cosas diez títulos de esto que no están en ningún lado para que no vengan nunca más los dirigentes que quieren disculpárselos de la unión cívica radical del pro del peronismo de la libertad avanza del vecinalismo de unidad por chacomuso de la mar en coche a explicarme que cuando cuando se habla de la prensa y el periodismo y hay que quitarle las cosas al periodismo dicen no pero hablan del periodismo de allá periodismo es uno solo se hace bien o mal habemos malos y buenos periodistas habemos aplicados y no aplicados pero como los médicos como los veterinarios como los ingenieros no hay de allá y de acá hay buenos y malos habemos malos como nosotros y hay otros que son buenos de acá y de allá no hay de allá Gracias.